Danilo Montana, perro Y es que mi cuerpo siente extraña sensación Como el mañanero que me alegra el corazón La noche está pa' quemar un Richie Unos cocos verdes como el Richie Del que fuman los berros y las Michie Dinero, dinero, me falta Wichie La noche está pa' quemar un Richie Unos cocos verdes como el Richie Del que fuman los berros y las Michie Dinero, dinero, me falta Wichie Llegó el viernes, rescatamos unos billetes Pa'l perfume, pa' la ropa y el ribete En la previa quiero ver quién más le mete Porque dicen que se sale, pero se sale al garete Tengo ativo el Reprocan, ya nada me compromete Se quieren matar los azulete La Wacha pide calor y me encanta su estilete Zapatilla por con el rodete Empieza el ritual Nadie dice nada, pero yo lo vuelo igual ¿Quién me lo pasa primero? ¿Quieres que le mates mecha? Arriba de la mecha Me arranco una cosecha y lo paso a la D Pa' adentro no se ve y la poli no se opecha Estuvo esto menos que menos que sigue la flecha La noche está pa' quemar un Richie Unos cocos verdes como el Luigi Del que fuman los berros y las Michie Dinero, dinero, me falta Wichie La noche está pa' quemar un Richie Unos cocos verdes como el Luigi Del que fuman los berros y las Michie Dinero, dinero, me falta Wichie Hoy se pica Tengo el Lillo y el relleno, falta el pica Parece que el AC se me duplica Preguntame si me importa el que critica Los que me conocen saben que hago un derroche a la noche Porque donde llego se fuma troche y moche Aromatizaron todo el coche Pa' hacer la gabbana que yo tengo el Dolce Amigo no lo obligo, ella quiere conmigo Porque sabe que consigo y tengo el Ricky Ricky Pound Pound Ricky Ricky Pound Pound A pura botella que vienen y van Está para un finito, ¿no? No, Mati La noche está pa' quemar un Richie Unos cocos verdes como el Luigi Del que fuman los berros y las Michie Dinero, dinero, me falta Wichie La noche está pa' quemar un Richie Unos cocos verdes como el Luigi Del que fuman los berros y las Michie Dinero, dinero, me falta Wichie La noche está pa' quemar un Richie Para un Finito La manita viene arriba, necesito Mi boca está pagando, mi boca es rico Quiero que sea la gente que está en el Richie La noche está pagando, mi boca está la Liga La noche está pagando, mi boca está pagando, me falta No, 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 no